Hola soy Mamen de El desván del scrap bienvenidos a mi canal os traigo un vídeo diferente en esta ocasión a todos los que he hecho hasta ahora que eran de álbumes porque quiero enseñaros los papeles que he comprado estas dos semanitas que he estado de vacaciones en España he aprovechado colecciones que ya había a la espera de todas las que van a salir nuevas dentro de poco antes de enseñaros los papeles quiero desearos a todas un feliz año que todo lo que desee se os cumpla y y que aquí nos seguiremos viendo a lo largo de este año las primeras completas que hice fueron en una tienda que se llama cookie cosas en teoría yo iba solamente a buscar esta colección de papeles del altillo de los duendes del yo soy una fan absoluta de todos los papeles que tiene de todas sus colecciones porque me parece una nevi una diseñadora estupenda y con muchísimo gusto he comprado y he comprado esta que es serendipia viene a ser como una segunda parte de otra que ya había sacado antes que se llama serendipity que yo la tengo y que son los mismos duendes aquella tenía unos textos muy muy bonitos y bueno podría combinarse con esta otra os voy a enseñar los papeles para que los vayáis viendo tienen unos diseños tan bonitos estos papeles son quizá un poquito más oscuros pero bueno combinándolos con estos otros papeles pues bueno se puede hacer muchísimas cosas es que mirad es que son tan tiernos tienen unas caras tan monas este por ejemplo del atrapasueños es muy muy bonito la parte de atrás también y yo por lo general cojo siempre dos papeles porque como la parte delantera es en cierto modo para recortar bueno me quedaría sin la trasera y sería una pena perderlas y yo creo que todas las colecciones como mínimo como mínimo tengo dos papeles en alguna incluso he llegado a coger hasta hasta tres este que tiene aquí como una especie de hojas tanto con nombres como con sentimientos es muy bonita esta de la casita también es que son bueno yo creo que me gustan todos este también es oscuro pero bueno combinándolos solamente con aclararlo un poco en alguna parte del papel pues es suficiente este del pozo a ver quién nunca ha tirado una moneda en el pozo de los deseos o en cualquier agujero que veamos este por detrás es muy muy bonito y esta sería la primera colección por el camino mientras buscaba esta me encontré con esta de alicia en el país de las maravillas es una colección por lo que pone aquí rusa nunca me imaginé que iba a comprar una colección de este estilo y menos de alicia de la que no soy muy muy fan de ella pero bueno me llamó la atención y dije me lancé a la piscina pensando en que hay que renovarse o morir así que bueno los papeles la verdad es que sí que me gustan bastante si no no los hubiera comprado este por ejemplo de los rombos con alicia el conejo del hoy el conejo del reloj el sombrerero loco incluso estas con las cartas de la reina de corazones o las flores estas sí me gustan estas de aquí las veo ya bastante fuera de mi estilo pero a ver qué es qué es lo que hago por ejemplo este azul sí que me gusta con las llaves y la carita del conejo del conejo del gato de chisir este esta trasera me gusta muchísimo muchísimo y este papel también incluso me gusta la combinación de estos dos papeles me parece súper original con las cartas las tazas esto de flamenco es bueno no sé qué decir porque esta imagen no me llama mucho la atención este sí este por ejemplo que es tan intenso sí que me gusta habrá que rebajarle un poquito el tono pero pero me gusta este de los relojes me parece apasionante porque yo soy una fanática de ellos prueba es que el cuadro este de la persistencia de la memoria de dalí es uno de mis cuadros preferidos este no me gusta para mí es demasiado extraño en este hay que hacerle algún apañito pero bueno se puede hacer algo la parte de atrás también y aquí llegan los recortables con la pena que la parte trasera sí que me gusta y las dos es la misma así que a ver lo que recortó y con cuál de ellas me quedo y está por lo que respecto a la colección de alicia y después he cogido unos papeles sueltos de daika normalmente no cojo colecciones completas aunque tiene algunos diseños que están muy chulos pero por lo general por lo general utilizo la parte trasera o la parte delantera o por ejemplo este es muy mono en este caso en esta de aquí utilizo estas estos diseños por ejemplo para cortarlo así y hacer la portada de una libreta la portada de un álbum siempre para portadas da igual que sea por este lado como por este otro en este que tenemos el árbol con las mariposas es colocarle aquí una palabra una frase y nos queda una portada pues bastante 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 apañadita este por ejemplo que es que eso es que son muy monos y entonces pues es lo que os digo suprimimos la parte de abajo y tenemos portadas o tenemos no sé pues separadores para libretas para niños para niñas para mayores da igual es este por ejemplo de las nubecitas me gusta mucho este da igual este papel por ejemplo sirve tanto para una comunión para un bautizo para una boda para un viaje en algún sitio para unas compras que se hagan porque es un papel la verdad que bastante versátil y del que se pueden sacar bastantes cositas esta parte de así de de florecillas por ejemplo aquí esto es una portada está diciendo llévame a una portada porque tal cual está ese muy 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 chula la parte de atrás también me gusta mucho este es un básico de estrellas por los dos lados este por ejemplo de el niño hoy del niño en el en el avión otra portada por ejemplo otro un separador no es necesario recortar solamente esto se puede recortar perfectamente la parte tanto inferior para dejar esta nubecita como para la parte superior incluso combinarlo en un álbum más pequeño los albiencitos por detrás este me parece chulísimo para un viaje por ejemplo con los niños a la montaña o para uno de estos cursos que se tienen en verano para la aventura incluso la parte trasera que es de tipis pues fenomenal me parece súper atractivos para usarlos solos o para combinarlos entre ellos es ya sé que es un papel bastante antiguo o por lo menos que tiene muchos años pero me siguen pareciendo súper tierno yo esta colección no no la tenía no la ha tenido nunca pero bueno para tener algo así también infantil y utilizarlo si te hacen algún encargo o para alguien de tu familia pues muy bien y después por ejemplo yo utilizo la parte trasera la parte trasera por lo general son buenísimas para hacer también portadas de libretas sin dibujo y poner nosotros lo que queramos este por ejemplo simplemente son unas listas pero tiene un color azul muy bonito este también me parece súper tierno este papel la parte trasera es igual que la anterior pero en tonos verdes y yo por ejemplo algunos de comunión que no me gustaba los muñecos sobre todo el que tenían de niño la parte trasera de los papeles estaba genial y yo con ella si que hice recuerdo que hice un álbum y una libreta que alguien me la había pedido y quedó fantástica y este papel de los pajaritos y de las aulas pues me parece súper súper tierno también esto por lo que respecta a lo que compré en cuquicosas otras compras que hice bueno fueron estas estos dos papeles que los he sacado de las bolsas porque como tengo que estar grabando con luz artificial si no reflejaría muchísimo y ya es suficiente cuando me refleja en el acetato me apetecía ya bueno dejar un poco atrás lo que es la navidad y empezar con los colores más primaverales aunque estemos en pleno invierno y me he cogido esta colección de create paper main squeeze que tiene unos colores bueno pues en rojos rosas verdes y negros y bueno pues es súper alegre y lo típico de una colección de San Valentín lo que pasa que tiene unos diseños con caritas que son muy 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 atractivos no para trabajar con ellos muy divertidos bueno el besos y abrazos este papel es simpatiquísimo en distintos tonos así este más rosita empolvado este es un fucsia o este verde tirando a mink este de los corazones que también es súper simpático este que nunca sé muy bien que es pero como bolitas que cuelgan del techo o algo así es también haciendo así corazones en una especie de espiral este que se parece muchísimo a una colección que hubo de niño y niña a little you creo que era ahora mismo no recuerdo muy bien el título no vaya a equivocar pero eso metido así en unos ovalitos en este caso yo creo que aquello eran eran también animales en otros tonos pero bueno la esencia del papel yo creo que es la misma esta llamita por ejemplo es monísima bueno está así un poco geométrico más corazones como no puede ser de otra manera en San Valentín este de labios que la verdad también los labios no sé por qué no me gustan en papel no sé este es muy bonito me gusta mucho está así de tipo pincelada de acuarela otro de corazones este por ejemplo me parece súper interesante con este tono azul que le han metido por en medio y bueno besos más besos y llegamos a este papel si yo llego a haber visto este papel en una tienda de scrap en vez de haberlo visto online seguramente no lo hubiese comprado porque bueno podría tener un pase en los corazones con purpurina pero estos esta especie de rayos que salen de los corazones no me gusta no me gusta nada así que no sé lo que haré con él si lo guardaré entre las cosas que no se debieron comprar o lo utilizaré para otra cosa y también he cogido estas pegatinas de aglomerado tengo que enseñaros lo que en un vídeo así cortito lo que yo hago con estas pegatinas cuando las quiero utilizar de otra manera de esta misma colección voy a separar lo mejor dicho porque tiene plástico y refleja con la luz de esta colección he cogido también los no esta no es he cogido aquí está tanto estas pegatinas como las piezas estas precortadas como veis no las no las voy a sacar de la bolsa pero vienen bueno pues etiquetas dibujitos estos de las peras las piñas o las llamas de algún animalito y bueno las pegatinas estas precortadas bueno pues están simpáticos y por otro lado he cogido las pegatinas esta otra colección también de crepe paper que es good vibes y bueno también tiene colores así ya primaverales con llamitas también aquí tenemos las llamas que nos vienen en muchos papeles así que Perú Chile nos vamos a dar un paseo por los Andes estos papeles este papel es súper bonito es me encanta tiene una mezcla de colores en este en estos verdes que a mí me gustan mucho con el rosa y el fucsia y me parece una combinación súper acertada he cogido dos porque ya cuando yo pedí los papeles faltaban dos en la colección uno de ellos no me importó mucho porque si no recuerdo mal tampoco me llamaba mucho la atención y el otro bueno creo que era de etiquetas este papel de corcho lo he cogido más que nada por la parte de atrás porque a mí el corcho realmente no es algo que me atraiga mucho pero bueno la parte trasera me gusta más este es bastante intenso pero bueno habrá que rebajarlo un poquito de alguna manera o con otro papel o con un poquito de que eso este color y con los topitos es muy parecido a las dos últimas colecciones que ha sacado de navidad en otro más claro más oscuro pero bueno la idea sigue siendo la misma está aquí en tonos negros otro más con tonos negros combinado bueno pues eso con los rosos con los rosos con los rosas con los rojos y bueno aquí tenemos otra vez las llamas este ya en amarillo este bueno sin más un papel para pasar el tiempo pero nada más este me gusta y este también y bueno después venía esta hoja aparte que bueno simplemente tiene uno foil y es de etiquetas y por atrás es un papel normal y también estas pegatinas de aglomerado de la propia colección ahí tenemos a la llama y bueno los cactus y alguna que otra cosilla y esto por lo que respecta a kimidori porque esto lo compré en kimidori y también compré allí esta pasta de textura de carrot cake la verdad es que se me había terminado la mía y dije bueno vamos a apostar un poquito por lo por todo lo español ya sea en la lengua como en los materiales y allá que vamos este y también cogí para probar este pegamento que es también de taqui pero viene así como muy finito a ver a ver cómo va esperemos que no cueste tanto trabajo como con los grandes después me hice con otras colecciones en up and scrap esta de aquí tenía muchísimas ganas voy a separar esto para que no refleje de esta tenía muchísimas ganas y siempre por una razón y por otra no terminaba cogiendo la que me faltaban muchos papeles o estaba agotada o bueno pues ahora cojo otra cosa y esta vez vi este pack de 6x6 y esta es la mía me lo llevo porque si no no ya no la voy a coger nunca y es de prima marketing después de haber utilizado los papeles de otoño de amber moon quedé encantada me pareció una colección preciosa el gramaje de estos papeles es altísimo yo los utilicé con cartulina pero no es necesario porque tienen un gramaje muy alto y se puede trabajar perfectamente con ellos sueltos bueno esta es la colección de rose boards y son bueno unas rosas con unos colores muy muy bonitos otras ya veis que es un tono así como tonos grises un rosa así muy empolvado este papel imitando un planisferio antiguo pues me parece muy muy bonito el de las plumas perdón estén rositas más pequeñas combinado con negro bueno y esto es de etiquetas también maderita como aparecía también en el de amber moon disculpad y bueno esta colección me queda para hacer un álbum no voy a hacer un mini porque no soy de minis o quizá porque me gusta que las fotos en los álbumes sean bastante grandes y a ver lo que hago con él y después he cogido otras colecciones un tanto eclécticas porque no tienen nada que ver unas con las otras he querido variar un poquillo y no centrarme siempre en los mismos tonos esta colección es de photoplay y es también de san valentín pero me parecía como mucho más quizá adolescente un poco se te enteran algunos dibujos y más divertida entonces por ejemplo mirad este papel así de los cerditos con alas vienen dos papeles de iguales así que podemos trabajar bien con ellos corazones, flores, diagonales, este de etiquetas en cierto modo bueno no sé por qué porque no se parecen nada pero me recuerda me da un aire a Mr. Wonderful pues pues no porque no tiene nada que ver pero bueno estos dibujos esto es lo que digo yo estos corazones así este love muy setentero eso eso sí que lo tengo claro este que está como muy muy apelotonado todo pero bueno es chulo y sigue igual en negro rojo rosita en verde este súper divertido este papel este de tiras de corazones este setentero total este en cambio en la parte tercera no pero bueno este sí que me lo parece a mí y viene con sus pegatinas quizás parece parezca que todo está como muy muy junto y no se no destaque tanto la colección pero yo creo que una vez que separemos las cosas vamos a sacar una pegatina que le quitamos tanto el negro de abajo y la pegatina ya cambia por completo no tanto negro como se ve aquí con los contornos bueno esto por lo que respecta a esta colección la siguiente es esta que me gustó mucho mucho pero pero mucho he cogido los es que no quiero decirlo en inglés bueno pues cortadores los cortadores de otro que les bueno con distintas palabras porque me parecían interesantes y no solamente para poder utilizarlo con esta colección sino con cualquier otra es de eco pack y es fashionista y bueno es un poquito de una colección de compritas cuando sales pues con amigas o hacer bueno pues eso compras de ropa y cosas por el estilo y me gustó me gustaron los papeles también seguimos con rosa fucsia verde y negro parece ser que son estos colores predominantes este le añade un poquito de dorado apagado tiene un color puede ser mostaza un color mostaza yo creo que se llama y bueno aquí lo tenemos hubo otras dos colecciones así en este estilo pero diferentes una era uy que no me acuerdo sé que una era de artemio y era también un estilo parecido a esto de cuando sales de compras con las amigas y había otro que no recuerdo cuál era metrópolis no no me acuerdo ya buscaré y ya os lo diré ese era distinto porque además la textura del papel era totalmente diferente bueno pues así vestidos topitos grandes flores un poco de compra este quizá en la cámara no se vea igual pero en la mano no me llama mucho la atención este de pinceladas maquillajes esto a mí me recuerda cuando éramos pequeños por lo menos en clase que hacía siempre los cuadrados con estas esas cadenetas que hacíamos de decoración en las hojas de clase este sigue con los mismos tonos del papel anterior este me recuerda todavía al de los de navidad de así tipo tela escocesa este de letras me gusta bastante y bueno las tiendas y una mezcla con los papeles y lo que he hecho con esta colección que es lo que hago últimamente es comprarme los papeles que vienen aparte que ya son lisos porque combinan perfectamente ya con los colores de la propia colección y no necesito estar probando diferentes cartulinas para que me combine con ella así tenemos este rosa palo este tono más subido en tonalidad el mostaza el gris casi negro este color mint más claro y un mint más oscuro y así ya tengo el pack completo y puedo combinar ya los colores más fuertes con los colores más lisos y esta es una colección que en mi vida hubiese pensado que la iba a comprar porque suelo pasar de largo todos los papeles de graphic 45 porque en absoluto es mi estilo sin embargo este de fairy dust con como eran hadas pues me llamó un poquillo la atención y si estoy dispuesta a hacer algo y tiene que quedar súper chulo con esta colección vienen dos papeles con el mismo diseño este es de las hadas así que voy a ir cogiendo dos para pasar más rápido la parte trasera es como otros papeles de esta colección este de las hadas entre las flores me llama mucho la atención y a ver como hago yo para rebajar todo esto este de las hadas también este tono verde es el verde que a mí no me va nada nada pero nada nada así que esta parte yo creo esta trasera me la saltaré este de etiquetas se va a servir para hacer bolsillos para hacer varias cositas el malva si me gusta y bueno tenemos aquí más verde que tendrá que ir totalmente camuflado esto es para hacer tiras la parte trasera así en naranja este verde bueno como tiene estas estrellitas podemos hacerle algo algún brillo alguna cosa para disimular el verde pero bueno estas setitas me llaman la atención y seguramente por aquí tiene que haber alguna hada perdida este malvita sí que me gusta bastante y bueno esto ya es para recortar y esta parte trasera que tiene cositas que sí que me llaman la atención las pegatinas suelo pasar de largo porque ya solo con el fondo negro y tanto color y tanta cosa pues lo mismo que con el otro habrá que sacarlo del papel y por último he comprado esta otra colección de simple stories romance bien con esta colección que me ha pasado me gustó muchísimo cuando la vi y cuando la tuve en mis manos me dio la sensación de que era una colección muy plana así que no hago más que pasar las hojas una y otra vez para darle otra vuelta a los papeles y le voy encontrando ya el punto y ya no me parece tan plana como en un principio este es el papel de un muro el negro estos colores así como más apagados así que habrá que darle un poquito de intensidad este es muy bonito este ya de etiquetas para recortar este de corazones es muy parecido a uno del año pasado pero era como mucho más intenso yo usé de esta colección si no me equivoco de esta colección de esta marca y eran en tono así como más amarillo rojo tenía más intensidad que este este como más apagado este verde no me disgusta del todo no es el verde de graphic pero le falta chispa así que tendremos que ponérsela y vuelvo otra vez esta misma combinación de verde rosa negro y bueno así que así así que habrá que aprovechar bien los papeles que más me gustan darles vida y dejar los otros un poquito más ocultos de lettering de cartas este es muy romanticón con la puntilla y las notas musicales en el pentagrama estas son flores grandes incluso podemos recortar estas flores este que son tarjetas de bingo pero sí que me gustan me llaman mucho la atención al principio pensé que era un calendario hasta que me fijé en los números y digo bueno como hace un calendario un 94 un 73 un 83 y dije yo bueno mira pues son cartones de bingo pero pero con sentimientos así que olé y este de maderitas con los corazones que me parece muy 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 bonito y viene también con sus pegatinas de las otras colecciones que ya pasé antes tenía de esta otra de crepe paper de las llamas los precortados y estas pegatinas un poco no son no llegan a ser puffy porque son como más planitas y no están tan acolchadas pero tienen una textura que está está bien también cogí las pegatinas con la llamita los pájaros el donuts la cinta de grabación y estos que son también de photoplay bueno pues vienen muchas etiquetas y en los colores de la colección y por último tengo estas chapitas que me venían con la colección de alicia porque era un kit y venían las dos cosas juntas no las he pedido por separado porque en realidad yo uso muy muy poquitas veces las chapas y por lo general con las que tengo es suficiente lo que sí he cogido también es este troquel de distintos tamaños de Bobani porque yo tengo otros troqueles para hacer las etiquetas pero bueno esto tenía una forma diferente dije yo pues para variar y después de la experiencia de las bolas de navidad de acetato que hice en el álbum de navidad vamos a cambiar un poquillo y por último este este stencil de carrot cake que tiene constelaciones y estrellas yo tengo una colección no recuerdo ahora el nombre que es de montaña la tengo preparada para hacer un álbum de unas excursiones que estuvimos haciendo por el norte hasta llegar a invernés y vienen algunos papeles con constelaciones y vienen algunos papeles con constelaciones y son muy muy bonitos viene también yo creo que en las pegatinas también aparece alguna y bueno me apareció como lo vi me pareció muy muy interesante y por eso me hice con él y nada más yo creo que ya es suficiente la cantidad de papeles y de cositas que cogí y nada más ponerme las pilas para terminar el diario de navidad que por primera vez lo he dejado a medias todo lo que me llevé para España se quedó tal cual lo llevé no tuve tiempo tenía otras cosas que hacer y que disfrutar me tomé un poquito de relax así que ahora tengo que ponerme con él y empezar a hacer álbumes nuevos tengo ya varias cositas en la cabeza así que nos vemos pronto y tengo pendiente también un vídeo que me ha venido una chica porque en el diario de navidad no salió después de todos los problemas que tuve con el ordenador la parte en la que colocaba las páginas dentro de la espina así que haré un álbum un vídeo muy cortito para enseñárselo y será el primero después de este nada más muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo una sonrisa y un beso chao